Mi compadre es la reata de mi pueblo y con un rifle iba contento con su tío y con San Judas, pa' que más Y acordarse hacia un tira de la verga y se atrasa de aquellos huevos, lo que muy pinches bravitos a pelear Reportando a los guachos por los medios y el conmigo torrisueño, saca el rifle y muchos se van a apartar Yo sé que no les gusta charonear, me prendí un toque siempre al gallo y un piquete de lo blanco y muy a gusto se la va a pasar Sus ojos que van en sus hijos, un amor tan infinito, pero gustó lo mío, siempre notó que su gente se le mete el diablo y piensen en qué les puede pasar Un ratazo a culitos del pueblo y pa' mi jefe que lo quiero, él me dio escuela y por él voy a pelear No es que me sienta bien maneante, tengo miedo solo pa' aclararles, pero por mi gente le voy a llorar Pero qué bonito se siente el pueblo con el paisito que quiero, él me dio escuela y por él voy a pelear Mi compadre es la reata de mi pueblo y con un rifle y va contento Con su tigüí y con San Judas pa' que más Y ahí lo miran por ahí Me quedamos con Juan Carlos Corridos, continuamos con más viejo